GOMBALGO ANIMATE PRESENTA Vamos Darwin Anais, Monbal, Harwin y Lanais a poner voz de Javier a la persona de los lentes jajajajajajajajaja Ahí estamos persona de los lentes a ponerte voz de Javier Marrano sucio te vamos a poner algo para que no te muevas Y te pegamos en las cachetadas Y te vamos a escupirte en la cara Ya vamos a ponerle voz de Javier a la persona de los lentes de una vez No 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 déjeme empezar Gombaldarwinanais, mombaljarwinlanais, no me pongan voz de Javier No me pusieron voz de Javier Hijo de su chingada madre voy a llamar a Nicole Nicole Gombaldarwinanais, mombaljarwinlanais, me pusieron voz de Javier sin permiso Gombaldarwinanais, mombaljarwinlanais Están castigados por 40 años por ponerles voz de Javier a la persona de los lentes. Váyanse en a su cuarto los seis.